La mejor y más saludable no debería ser tan complicado. Empieza hoy. Inténtalo con claras de Huevo San Juan. El centro potente, despejado. Dueñas para Florian. En cara a Florian para Dueñas. Viene Dueñas, saca el tiro. ¡Gol! ¡Gol de mi gol! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El gol de Juan Pablo Vigón que firma. Y lo dedica al bebé que viene en camino. Tigres está ganando el juego. Uno por cero. Y ahora se cambia la historia. Lo dijo Diego Balado. Habrá goles. Y ya tenemos uno. Y es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. A jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa. Y TUDN, Diego Balado. Mucha suerte tiene Vigón. Decae la pelota después de una media vuelta. Que obviamente tenía como intención ser remate al arco de Dueñas. Le pegó tan mal la pelota se iba a ir desviada. Pero lo encontró en el camino a Vigón. Casi que lo sorprendió a Vigón. Que alcanzó a poner la pierna. La desvió justo. El balón casi que ingresó pidiendo permiso.